Y esa mujer llegaba más temprano al trabajo y se metía en el baño de la oficina a llorar, a aclamar, me arrodillaba. Yo me arrodillaba frente a la macineta. Cualquiera que me viera diría que estaba borracha, que estaba olvidándonos. Es que estoy de rodillas, sosteniéndome. Mismo que yo era gordina. Sosteniéndome de ahí para aclamar a mi Dios por mi orar en mi casa. Sabía que era sal. Y que tenía que salir del pote a como le diera lugar. Entonces, en esta mañana, yo te pregunto. Aquí no somos muchos, ahora. ¿Qué estoy diciendo? ¿Verdad que lo dije? Ahora. No somos muchos, ahora. Pero mira, yo, si aunque no venga nadie, y venga esta señora que está aquí, que vale más que todos los que aparezcan por aquí, hasta que el Señor me la lleve, con yo ver esa cara. Y saber que en esta esquina, ella está recibiendo, porque es un salero con ese pote. Esa rama del salero siempre ha estado abierta en esta mujer de Dios. Abuela, ¿cómo te sientes hoy? El abogado le dice, es el bien.